Y en otras noticias, el ejército logró la captura de ocho integrantes del ELN tras una ofensiva que se desarrolló en el Magdalena Medio. Los ocho hombres integrantes del ELN, según el ejército, fueron capturados en varios municipios del Magdalena Medio tras una ofensiva de las autoridades contra cabecilla de este grupo subversivo. Se logró la captura de ocho integrantes del denominado Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, del grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional. Estas capturas se desarrollaron en diferentes municipios de sur de Bolívar y Antioquia. Los capturados son alias Cocuyo, del Frente Luis José Solano Sepúlveda, Kevin y Diego, del Frente Héroes de Santa Rosa y otros cinco presuntos subversivos del ELN que operan en el sur de Bolívar y nordeste antioqueño. Tenemos alias Cocuyo, cabecilla de finanzas del Frente Luis José Solano Sepúlveda, del Ejército de Liberación Nacional, capturado en Medellín, quien a través del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión a comerciantes, ganaderos y mineros de la región, generaba recursos para esta estructura terrorista. Según el comandante de la quinta brigada, con esta ofensiva se logra debilitar las acciones del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, del ELN, del Frente Nororiental de Guerra. Deberán responder por los delitos de rebelión, financiamiento al terrorismo, tráfico, fabricación y porte ilegal de armas. Los capturados deberán enfrentar procesos judiciales por los delitos de extorsión, concierto para delinquir y rebelión.